...de Dios, del hombre y de la familia, a pesar de su belleza, encuentra muchas dificultades y oposiciones en el mundo secularizado actual. Relativismo, subjetivismo, etico, cientificismo, utilitarismo, hedonismo, individualismo libertario, caracterizan ampliamente la cultura dominante y la mentalidad difundida entre mucha gente e influencia peligrosamente la política. Pero la Iglesia confía en la gracia de Dios y en el deseo de verdad y de bien que mora en el corazón de los hombres. La Iglesia no se cansa de interpelar la conciencia de los cristianos y de los hombres de buena voluntad. No impone su doctrina, sino que la propone. Trata de dar una ayuda a la capacidad de buscar y reconocer la verdad y el bien que se encuentra en todo el hombre, más o menos como los adultos ayudan al niño a desarrollar su innata capacidad de hablar. La conciencia contiene en sí misma el imperativo de buscar la verdad y de realizar el bien. Debe comprometerse seriamente, incluso confrontándose con los demás y escuchando a quien puede ayudarla. Ella no puede decidir por sí misma lo que es bien y lo que es el mal. Puede sólo reconocerlo. Si es recta y logra una prudente certeza, se convierte en norma próxima del actual humano y se debe obedecer siempre, aun cuando objetivamente fuera errónea y confundiera lo verdadero con lo falso y el bien con el mal. La conciencia errónea y buena fe, que los teólogos morales se llaman insufensibilmente errónea, conserva toda su dignidad porque se mantiene fiel al mandamiento supremo de buscar la verdad y de realizar el bien. Esto no significa que aquello que objetivamente está mal y llegue a ser bueno en sí mismo y tenga consecuencias positivas. Significa solamente que la persona con su conciencia errónea y buena fe no es culpable. No se puede acusar el magisterio de la Iglesia de injerencia indébida, ni siquiera cuando indica a los ciudadanos y a los hombres empeñados en la política las exigencias irrenunciables del verdadero bien común. El Papa y los obispos tienen pleno derecho a entrar en el debate público y democrático, aligar que otras instituciones intelectuales y demás personas que expresan su opinión sería una discriminación injusta pretender que callen mientras muchos otros hablan. por lo demás, también en ámbito político se debe obedecer a la conciencia y la conciencia está obligada a buscar la verdad y a confrontarse con maestros autorizados y expertos en humanidad. El Papa y los obispos no se sustraen a su deber de educar las conciencias y de enseñar la verdad en el ámbito social y familiar, sexual y bioéctrico, incluso arriesgándose a la impopularidad y desafiando al poder económico, político, mediático y cultural, siguiendo la exhortación del apóstol San Pablo a Timóteo. Te conjuro, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sin embargo, es muy importante, es más necesario que también los cristianos laicos en armonía con los pastores y según su competencia profesional participen en el debate científico, hagan cultura y contribuyen a formar la opinión pública y las leyes. En este sentido, este segundo Congreso de Salud, Vida y Familia, en el que intervienen personalidades muy cualificadas en diversas disciplinas, constituye un acontecimiento ejemplar, un paradigma de lo que debería ser la actividad ordinaria y constante de los católicos. Doy las gracias, pues, a los organizadores y con alegría declaro oficialmente abierto el Congreso. Gracias.